¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy es un nuevo video, gente. En esta ocasión es la solución del señor Nicolas Pope, que es el día de hoy. ¿Qué es diferente con este Pope? Aparte de que le suben las stats, es que tiene 5 de skills, gente, y vean su altura, 2 metros, o sea, es una altura brutal. Va a ser un portero bastante bueno, yo creo, porque pues mide 2 metros, es 5 de skills que a veces se ocupa en los porteros, más que en los centrales, porque a veces que estás atascado, que te presionan mucho arriba y no sabes qué hacer, te puede venir bien de vez en cuando, por lo menos hacer, o sea, una ruletita o algo así. Pues el start de los porteros, pues está muy bien, o sea, le mejora bastante, y el precio es barato, vale nada más 55.000 monedas, no me parece nada caro, aunque solo es una plantilla, no hay sobre, no hay nada, no se puede recuperar, nada de dinero, pero me parece bien si usas premium, si lo vas a utilizar de titular, para tenerlo guardado, como mucha gente hace, yo no lo recomiendo. Pero bueno, en lo personal me parece una buena oportunidad de un portero interesante, por lo menos, ¿no? En portería vamos a colocar a Onana, media 85, 6.700 monedas en Xbox, 6.900 en Play, lateral derecho, vamos a colocar aquí a Trippier, Trippier, media 80, 1.700 en Xbox, 1.100 en Play, vamos al otro central, que va a ser el señor Felipe, Felipe el del Atlético de Madrid, media 84, 8.100 en Xbox, y 6.600 en Play, vamos a los otros dos centrales, el primero va a ser uno para darle química a Onana, Blint, 4.000 monedas en Xbox, 3.000 en Play, este Blint, luego vamos al otro central, en este que se va a poner a Stefan de Bridge, media 84, Stefan de Bridge, 8.400 en Xbox, 7.500 en Play, medio centro defensivo, va a ser Frankie de Young, Frankie de Young, media 85, 9.600 en Xbox, 10.250 en Play, pasamos al otro, que va a ser el señor Artur, media 84 este Artur, 5.200 en Xbox, 5.000 en Play, media por derecha, Arturo Vidal, Arturito Vidal, vamos a colocarlo aquí, el media 84 también, 5.000 en Xbox, 4.900 en Play, vamos al otro lado de la media cancha, vamos a empezar con Dusan Tadic, Dusan Tadic, media 84, 3.100 en Xbox, 2.500 en Play, pasamos al extremo izquierdo, donde vamos a colocar aquí a Quincy Proms, Quincy Proms, media 82, 2.700 en Xbox, 2.000 en Play, luego vamos a colocar al delantero centro, vamos a colocar a Jovic, Jovic, media 83, 2.800 en Xbox, este Jovic, y 2.300 en Play, como vemos, con esto completamos el SBC, no se ocupa de cambio de posibles ni lealtad, gente, así que déjenme su like, compartan y suscríbanse para estar viendo más videos, gente, no olviden suscribirse a mi Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme gente a Twitch, donde estoy haciendo directo todos los días, gente, ya, y pues para que vayan ahí y me acompañen, en los directos platicamos y tal, y pues hasta el próximo video.